El Instituto Estatal de Radio y Televisión, la señal que nos une, presenta El Show de Toy Estoy cantando una canción muy bonita que se llama Toy Estoy alegre, estoy feliz, estoy cantando para ti Estoy cantando una canción muy bonita que se llama Toy Aquí estoy, aquí estoy, me gusta cantar Aquí estoy, aquí estoy, me gusta cantar Bienvenidos al Show de Toy ¿Y qué? ¿Y qué? Comenzamos El Show de Toy ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy pero muy especial Estamos dando inicio a este bonito y maravilloso programa Por supuesto, como siempre Amigos, si se preguntan por qué andamos cada rato en la playa Porque Baja California Sur tiene playas muy bonitas y muy hermosas No más que no podemos ir porque no van a estar lejos Pero no amigos, no es eso Lo que pasa es que nos encanta venir aquí a diferentes playitas que estamos Este, impuestos en diferentes programas van a ver muchas playitas Muchos lugares, muchas áreas naturales bien bonitas y bien padrísimas Amigos, estamos dando inicio con este bonito programa Por la señal de Canal 8, por supuesto Para todos los niños, para todas las niñas, para mamá, papá, abuelitos Y para toda la familia en general Que nos está Y para toda la familia en general Que nos está viendo, por supuesto Para toda la familia que nos disfruta Ahí, por supuesto Por la señal de Canal 8 Amigos, vamos a dar inicio con un programa Con un programa como siempre Que tanto te gusta a ti Con las cápsulas que tanto te divierten Los títeres de Toy Los saludos Recuerden si quieren mandar saludos Al 6, 12, 15, 2, 17, 7, 7 Listos, vamos a estar para enviar los saludos Que tú quieras Para tu abuelita, tu tía Tu vecino, tu madrina, tu padrino Los que tú quieras mandar Ahí vamos a mandarlos Al 6, 12, 15, 2, 17, 7, 7 Amigos, los títeres de Toy Vamos a ver que nos va a cocinar el chef El día de hoy, por supuesto Y vamos a tener muchísimas cosas que te gustan Los cuentos más divertidos Videoclip, música Muchas cosas en el show de Toy Estamos comenzando Y esto es el show de Toy Es más, vámonos a un videoclip Para que se diviertan Y se la pasen bien a gusto Esto es el show de Toy ¡Comenzamos! Hola amigos Yo soy Chana la rana Y les voy a contar Una triste historia La historia de mi amiga La lombriz Hace mucho Pero mucho tiempo ¡Qué qué! Basta de historias tristes Mejor contemos La historia de la lombriz Una lombriz Que triunfó Que triunfó Y triunfó Y con ustedes El payaso Toy ¡Cacá! Payaso Toy Yo soy una lombriz Una simple lombriz Que vivía en Charco Alegre Sueño estar en un circo Pues soy trapecista Y soy la lombriz ¡Sí! Un gusano pasó Y me dijo Yo soy Un gran mago de circo ¡Poño, yo! Soy ponciano en gusano Tengo veinte hermanos Y me gusta aplaudir ¡Ay! ¡Qué suerte que tengo yo! Pues te tengo a ti Cuéntale al señor productor De esta bella lombriz ¡Cuéntale de mí! Y con ustedes Directamente Desde Charco Alegre La beca Sensual ¡Y flaca lombriz! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Arriba lombriz! ¡Charco Alegre te apoya! ¡Charco Alegre, rá, 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 rá! ¡Charco Alegre, rá, rá, rá! El circo contrató A la bella lombriz La gente le aplaudía ¡Bravisimo! Esa tierna lombriz En lo alto del trapecio Era muy feliz ¡Oh, sí! Pero el circo emigró Y se tuvo que ir A otra tierra lejana ¡Ah! Se quedó difícil sola Y no quiso bailar Esa bella lombriz ¡Nunca más! Una carta llegó un día Era para lombriz ¡Correo! Soy Ponciano el gusano Y te extrañamos Todos aquí ¡Te extrañamos mucho! ¡No, no, no, no! Entonces la lombriz Tomó sus maletas Dijo adiós a su charco ¡Adiós, lombriz! Soy feliz como vivo Soy la trapecista Y soy la lombriz Desde entonces El circo Viaja por el mundo Con esa lombriz ¡Chalalalala! Siempre Haz lo que quieras Y sé tan feliz Como una lombriz ¡Lo que quieras! Siempre Haz lo que quieras Y sé tan feliz Como una lombriz Amigos, esta fue la historia De la lombriz ¡Ya me voy! ¡Adiós! Vamos todos con el chef Vamos todos a comer Algo espectacular Algo nos va a preparar Vamos todos a comer Vamos todos con el chef Algo espectacular Algo nos va a preparar Divertido y muy sabroso Simplemente delicioso Vamos pues Amigos, que les cuento ¿Cómo están? Ya llegué con el chef Por supuesto ¿Y qué creen amigos? Como llegué yo primero Con el chef Le voy a preguntar ¿Qué es lo que vamos a Saborear el día de hoy? Hola Cris ¿Cómo estás? Bien Oye, ¿qué vamos a saborear El día de hoy? Hoy vamos a hacer Algunas cosas que están en la playa Que pueden traer Ah, que pueden llevar a la playa Oigan, si es cierto Cuando vayan a la playa No nomás lleven para ustedes señores No, no, nada más para ustedes Deben de llevar para los niños ¿Verdad Cris? Deben de llevar sandías, frutas Bueno, las sandías son una fruta ¿No? Pero frutas, jugos, agua, agüita Y un montón de cosas ¿Verdad? Hoy estamos viendo que vamos a preparar Una rica gelatina de... Ah, de limón Yo le ando diciendo que de pilla Pero no, amigos De limón Amigos, ¿cómo vamos a hacer esa gelatina? Hay más para que en su casa También los niños que quieran Pueden hacer esa gelatina de limón Y miren como tenemos una piña natural En su casa igual Si tienen frutita natural Ahí, échenle trocitos Piquenle ahí No les sé que esté pasadita ¿Verdad Cris? Nomás con que le pongan trocitos A la gelatina que hagan Y luego se la llevan a la playa Y va a quedar riquísima Oye Cris, dime ¿Cómo vas a preparar esta gelatina? ¿Qué ocupas? Pues primero Necesito Viña aquí cortada Ajá Un sobrecito Para hacer la gelatina Ajá Y agua caliente Y agua Y agua fría Ah, producción Agua fría, por favor Que bárbaro Que bárbaro la producción Ay, mira Está muy caliente Aquí le vamos a echar agua caliente Si ustedes no se quieren quemar Pidanle ayuda a un adulto O a su mamá O a su papá O a su abuelita Si su abuelita está medio temblorosa No le piden ayuda Niños Pero ustedes tienen ayuda Y ahí le van a echar agua caliente Uy, cuidándose a quemar Cris Y luego Aparte del agua caliente Le vamos a poner agua fría ¡Ponso! Ayúdame a gritarle a la producción ¡Producción! Aquí tenemos en la producción Agua fría Y le vamos a poner agüita fría aquí Muy bien Ahora échale el sobrecito De gelatina de limón Ah, mira muy bien Échale y revuelve ahí Cris Que se vea muy padrísimo Amigos Ustedes también pueden preparar estas cosas Así riéndose Y pasándose la gusto Allí en su casa Disfrutando Y toda la cosa Con agüita de limón Mira, bien padrísimo Y luego Esto lo vamos a llevar Al refrigerador Por lo menos ¿Por cuánto? ¿Por dos? Dos minutos ¡No! ¡Por dos minutos! ¡No! ¿Por qué? ¿Por dos? ¿Horas? Por dos horas Vamos a volver a decir esa parte ¿Sale? Amigos Y esto lo vamos a llevar Al refrigerador Por lo menos Por dos Horas Por dos horas Así es que lo vamos a A poner en el refri Mira, vamos a hacer Como que es la magia De la televisión Tú ayúdame con la magia Así vamos a hacerle Una magia a la cámara Una, dos, tres ¡Piu! ¡Wow! Pero nunca llegó la producción Vamos a gritarle la producción ¡Producción! Ay, aquí llegó la producción ¡Piu! Miren, amigos Ya queda bien rica la gelatina Pero llévate la otra Llévate la otra Eso Vamos a hacer así ¡Piu! Una, dos, tres ¡Piu! ¡Ay! ¡Qué padrísimo! Aquí ya tenemos nuestra gelatina de limón Oye, quiero que la decores con trocitos de piña A ver, ponle trocitos de piña arriba Hay que juntar la basura, amigos Porque luego no podemos dejar basura tirada ni nada Ahorita la vamos a tener que tirar ¡Ándale! Muy bien Ahí la ponemos ¡Excelente! ¡Wow! Amigos, ustedes ahí en casita también con sus niños Pueden hacer una receta bien fácil de gelatina De frutita picada De lo que quieran Por mientras aquí estamos con el chef Oye, muéstrales Muéstrales a todos como quedó la gelatina Es más Cómete un bocado de gelatina Y pícale ahí con la cuchara Para que se mire ¡Re, re, re, deliciosa! Eso Muy bien Amigos Miren Aquí tenemos gelatina de limón Con piñita y toda la cosa Amigos Esto fue Vamos todos con el chef A ver, canta Una, dos, tres Vamos todos con el chef ¡Qué, qué! Vamos todos con el chef Vamos todos a comer Algo espectacular Algo nos va a preparar Vamos todos a comer Vamos todos con el chef Algo espectacular Algo nos va a preparar Divertido y muy sabroso Simplemente delicioso ¡Vamos pues! ¿Por qué está tan bonito? ¿Por qué, por qué, por qué? Amigos ¿Qué creen? Tenemos una nueva sección Aquí en el show de Toy La sección de ¿Por qué están tan bonitas Nuestras mascotas? Yo sé que amas A tu perro A tu tortuga A tu gatito A tu pajarito No sea lo que tú ames Me parece muy perfecto Lo importante Es que lo presumas Y presúmelo Mandándonos una foto Mientras cantamos Esta canción ¿Por qué está tan bonito? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene patita? ¿Por qué tiene pelita? ¿Por qué, por qué? Amigos Manden sus fotos Con su mascota Porque esta sección es ¿Por qué está tan bonito? ¿Por qué, por qué, por qué? Mira, ¿por qué está tan bonito? Mi gatito Mira Ay, qué mollo Mi gatito Mira ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene patita? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene pelito? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene llentito? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué lo que lo mucho? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué sé con sentido? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene patita? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué lo que lo mucho? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tiene llentito? ¿Por qué? 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 ¿Por qué Vamos todos a jugar con la imaginación, vamos todos a jugar con los títeres de Toy. Vamos todos a jugar con los títeres de Toy, vamos todos a jugar con la imaginación. Los títeres de Toy. ¡Amigos! Y aquí estamos con el cuento del polluelo que no sabía pedir las cosas, por favor. ¡Co-co-co-co! Oye, polluelo, ¿por qué no sabes pedir las cosas, por favor? Yo no sabo. Por ejemplo, quiero decir por favor y digo por fifú. No, no digas por fifú. Mejor di por favor. ¡Por finfón! ¡No! ¡Por fifloy! ¡Tampoco! ¡Por finfoy! ¡No! Quiero que en casa todos los niños le ayuden a decir por favor a este polluelo. A ver, una, dos, tres, por favor. ¡Eso! ¡Muy bien, niños! ¿Ya aprendiste? ¡No he aprendido! ¿Por qué? Porque yo nunca podré decir por frijol. No, no se dice por frijol. ¿Por arroz? ¡Tampoco por arroz! ¡Entonces yo nunca, nunca podré decir por favor! ¿Qué? ¡Ya lo dijiste! ¡Ya dije por favor! ¡Claro que ya dijiste por favor! ¡Entonces, denle un fuerte aplauso a Polluelo porque ya dijo por favor! ¡Que, que! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por fa! ¡Por fa! ¡Por favor! ¡Adiós, amigos! ¿Quieres que te traiga una fruta? ¡Te puedo traer una piña! ¡No, mijito! ¡No quiero! ¡No! ¡Entonces si quieres te traigo una fresa! ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Abuelito! ¡Entonces te traigo un mango! ¡No! ¡Menos! ¡Entonces que quieres abuelito! ¡Quiero que vayas al cerro y me traigas una pitaya! ¡Que, que! ¡Que, que! ¡Payazo, fe! Yo vi una pitaya ¿Dónde está? Esté en una rama ¿Dónde está? Estaba bien roja ¿Es verdad? Nadie me la gana Y vamos a buscar pitayas Y vamos a buscar en las ramas Y vamos a buscar pitayas Y vamos a buscar en las ramas ¡Payazo, Tony! ¡Catequieta! ¡Te vas a espinar, vieja! ¡Encontré una pitaya, man! ¡Más! El suku, suzuku El ziki, si, ziki El suku, suzuku El ziki, si, ziki Y vamos a cortar pitayas Y vamos a buscar en las ramas Y vamos a buscar pitayas A ver si no nos sale una vaca Y vamos a buscar pitayas Y vamos a buscar en las ramas Y vamos a buscar pitayas Y vamos a buscar pitayas, y vamos a buscar pitayas Y vamos a buscar las ramas, y vamos a buscar pitayas Llévate una cubeta y una pala, y vamos a cortar pitayas Y vamos a cortar pitayas El suco, su suco, el ziqui, si ziqui El suco, su suco, el ziqui, si ziqui El algodón, mami, el algodón Abuelito, ya te traje las pitayas No chamaco, si te encargué chuniquis Queque, queque Mando un mensajito A tus hermanos que tú más quieres O a tus tíos los que prefieres A tus vecinas que son bien guapas O también a tu tata A tus amigas aunque sean macas O a tus parientes de crema y nata Quiero un saludo que nos salga hoy Pero yo quiero que lo diga todo Queque 6-12-15-217-77 Saluda quien tú quieras A tus vecinas que son bien guapas O también a tu tata A tus amigas aunque sean macas O a tus parientes de crema y nata Quiero un saludo que nos salga hoy Pero yo quiero que lo diga todo Queque 6-12-15-217-77 Saluda quien tú quieras Pero que estoy viendo Estoy viendo a doña Lucrecia Doña Lucrecia es usted Queque Un saludo muy especial Para doña Lucrecia Lozoya que nos está viendo Por supuesto Oiga doña Lucrecia Ya me dijo por ahí un pajarito Que usted hace unos mantelitos Bien padrísimos Bien bordados y bien bonitos Es más Los vamos a presumir Para que vea Para que se lleve una sorpresa Ahí en su casita Donde siempre mira La hora del rancho Le mandamos saludos muy especiales A toda su familia Por supuesto A sus hijas A sus hijos Señora Lucrecia Le mando un saludo Muy pero muy especial Y le digo a toda la gente Miren estas son las servilletas Que hace doña Lucrecia No todos saben contar chistes O cantar O contar anécdotas Doña Lucrecia Hace unos servilleteros Maravillosos Amigos Miren estos servilleteros Tan bonitos por supuesto De doña Lucrecia Doña Lucrecia Lo sé Le mando un saludo Muy pero muy especial Este Que se la pase muy bonito Y que la consientan siempre Vamos comenzando Y esto es La cámara ranchera De la hora del rancho Que que Mando un mensajito A tus hermanos Que tu mas quieres O a tus tíos Los que prefieres A tus vecinas Que son bien guapas O también A tu tata A tus amigas Aunque sean macas O a tus parientes De crema y nata Quiero un saludo Que nos salga hoy Pero yo quiero Que lo diga hoy Que que 6-12-15-217-77 Saluda quien tu quieras A tus vecinas Que son bien guapas O también A tu tata Payaso Toy Presenta El barco chiquito Que no podía navegar Había una vez Un barco chiquito Había una vez Un chiquito barco Había una vez Un barco chiquito Que no podía Que no podía navegar Había una vez Un barco chiquito Había una vez Un barco chiquito Había una vez Un barco chiquito Él no sabía Que podía Que podía Que podía Y que podía Y que podía navegar Y que no podía Y que no podía Navegar Pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas Pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas Pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas Pero un día Un día Un día Amigos ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? La triste historia De ese barco No Bueno, ni tan triste Ah, bueno Porque un día Ese barco Sí pudo navegar ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno Y esta fue la historia Del barco Que sí pudo navegar ¿Qué qué? Aquí estoy Aquí estoy Me gusta cantar Aquí estoy Aquí estoy Me gusta cantar Aquí estoy Aquí estoy Me gusta saltar Aquí estoy Aquí estoy Me gusta saltar Estoy alegre Estoy feliz Estoy cantando Para ti Estoy cantando Una canción Muy bonita Que se llama Toy Estoy alegre Estoy feliz Estoy cantando Para ti Estoy cantando Una canción Muy bonita Que se llama Toy El Instituto Estatal De Radio y Televisión La Señal que nos une Presentó El Show De Toy T informat嘟 De tarea Que se llama Tema El Tunで Tema 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 Gracias.